Este bloque es auspiciado por R. Franco. Casino de Mendoza. Bienvenidos al tercer y último bloque de Poker Sports News. En el primer bloque recordarán que tuvimos las palabras de dos de los integrantes del podio de la City Center Winter Cup. Pero este no fue el único torneo en que se disputó la última semana. También tenemos en exclusiva las entrevistas a los integrantes del podio, en este caso del Casino Puerto Madero, por la Madero Poker Master Cup. Veamos las imágenes con las palabras de estos jugadores. Bueno, contanos, ¿qué pasó a esta última mano? Nada, hice un error en la anterior, suponiendo que no estaba el as, quise correrlo y me salió mal. Perdí un millón de fichas y en esta última me gustó porque no conviene ir a veces con haces cuando están, fui con 2-3 de trébol, me gustó. Se dio vuelta 2-3, iba ganando el par doble y bueno, el que estaba en ciega grande dobló la jota. Le gané al que yo le tenía que haber ganado a la dama y se le dobló la jota y perdí ahí. Pero bueno, estoy conforme, estoy conforme, ya llevo 4 meses a final de este año, estoy muy conforme. Me propuse y voy a llegar, ya voy a llegar. A mi amigo Miguel le mando un saludo, La Roca, que debe estar vinando después. Y bueno, a mi mujer, que es lo más grande de mi vida, mis hijos. Y bueno, muy feliz de este tercer puesto. ¿Qué va a ser? Yo juego un juego muy conservador quizás, pero a mi me da resultado, estudio primero la mesa, los jugadores que hay y juego en base a eso. Juego con cualquier carta, es decir, no es que ser conservador significa no jugar con cualquier carta. Es así que recién jugué un 2-3 de trébol y lo iba ganando y sin mirar y tenía el pálpito y bueno, no se dio. Me gustó mucho porque era una estructura que se podía jugar bastante. Las luces de 50 minutos también está bastante bueno y ya jugué otras veces. Por eso vengo a jugar, porque se puede jugar acá al póker. Ayer 50.000 fichas en el promedio, al segundo día me doblé una vez. Tuve la suerte de ligar dos pares de haces y ahí me dupliqué dos veces más y con esas fichas ya estaba chip y griguerilla, tranquilo. Sí, no, el Gelsap ya había entrado con muy pocas fichas, 15 luces, la pelié, hice lo que pude, pero al final me ganó bien. Como ya lo habíamos adelantado la semana pasada, el Casino City Center de Rosario estuvo estrenando un nuevo Poker Room. Estuvimos allí con Julio Cosentino que nos contaba las expectativas frente a este lanzamiento. Bueno, Julio, estamos en el nuevo Poker Room que va a inaugurar el viernes. Contanos cómo es esto. Bueno, muy orgulloso de estar aquí, ¿no? Esa gran sala, ese gran emprendimiento. Muy agradecidos a lo que es la dirección de la empresa, a todos los directivos de la empresa que han escuchado la petición de todos nuestros jugadores. Era algo que teníamos pendiente aquí en Rosario y nos han posibilitado armar esto, que es un lujo poderlo presentar. Y la idea, como vos decías, el viernes próximo, si bien ya se estuvo mostrando durante esta fecha de la Winter Cup, el próximo viernes, antes de comenzar el satélite, vamos a hacer una inauguración oficial. Vamos a hacer aquí el satélite. Así que, bueno, estamos preparándonos para tratar de brindarle una fiesta, ¿no? Una fiesta y poder presentar esto, que es algo muy, muy bueno, un anhelo que teníamos, que después de tanto tiempo lo vamos a hacer realidad. ¿Estuviste viendo el nuevo Poker Room? Sí, qué lindo que es. No saben lo lindo que es. Y aparte un lugar cerrado, vamos a estar más tranquilos. Me pareció fantástico. Muy lindo. Excelente. Ahora muy cómodo, que está aislado y no hay tanto ruido. Muy lindas las mesas. La verdad, un lujo. Sí, me pareció muy lindo. Una idea excelente. Yo fui uno de los que más critiqué el tema del ruido. No se puede jugar con tanto ruido. ¿Cuáles son los cambios y las mejoras que tiene este Poker Room con respecto a lo anterior? Bueno, este Poker Room lo que tiene es que está completamente aislado del resto de la sala, ¿no? Ustedes se fijan que hay un silencio casi absoluto. La gente va a poder jugar más concentrada, va a poder estar más tranquila, más aislada de todo lo que es el ruido ambiente del resto del casino. Así que creemos que tienen todas las comodidades. Hay baños cerca, tienen mayor cantidad de mesas, mayor capacidad de jugadores que vamos a poder albergar aquí. Así que creemos que está todo dado para poder ser un Poker Room al nivel de este casino, al nivel de este complejo. Me gustó mucho primero que las mesas sean de póker aparte, porque antes usaban las de libre, las adaptaban al póker cuando se armaba torneo. Ahora son mesas de torneo, son muy cómodas, están a la altura. La gente de City Center siempre se porta de maravilla. Sí, muy linda, muy linda las instalaciones. Realmente ahí se va a poder jugar tranquilo, por lo menos, con mucho menos ruido que arriba no se puede. ¿Y qué pasa con el viejo Poker Room? El viejo Poker Room, por llamarlo de alguna manera, que no es viejo, tiene dos años como este casino, así que de viejo no tiene nada. Obviamente que lo vamos a mantener. Aquí tenemos la posibilidad de meter hasta 30 mesas, 300 jugadores, y vamos a mantener la estructura de arriba para entre 15 y 20 mesas más. Así que tenemos una capacidad, la verdad que es muy, muy importante, que esperamos explotarla y sacarle el máximo provecho ahora en el cap. Así que la idea es mantener las dos opciones, mantener esta y mantener también la opción del viejo Poker Room como una alternativa también. Estamos finalizando el programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, queremos contarles que el próximo viernes y sábado, Casino Melingüe organiza su torneo aniversario como lo hace habitualmente cada vez que el casino cumple año. Y como en cada aniversario tiene una sorpresa preparada, que en esta ocasión será una moto cero kilómetro. La estructura es exactamente igual a la del Santa Fe Poker Tour, es decir, 20 mil puntos iniciales en fichas, comenzando con niveles de ciegas de 25.50 que suben cada 40 minutos y ese torneo será en modalidad freeze out. El buy-in será de 1.700 pesos argentinos y el horario de comienzo del evento será a las 13.30 horas. Por supuesto, como es en cada ocasión en los torneos de Melingüe, se espera una gran concurrencia de público al torneo, ya que los premios y el buy-in son más que tentadores. El ganador del año pasado, recordemos, en este torneo aniversario de Casino Melingüe, fue el señor Walter Urizer. Este bloque fue auspiciado por R. Franco. Casino de Mendoza. De esta forma llegamos al final de nuestra edición del día de hoy. Como siempre, con toda la información aquí en Poker Sports News. Porque aquí el póker es noticia. de esta momentación aquí enitten ocasión